Esto llegue a las máximas consecuencias. Me duele mucho porque yo soy madre de dos hijas, porque también a ellas les he enseñado que nada justifica ningún tipo de... Suponiendo que nos separáramos, estaría totalmente volcada en mí y en mis hijas. Por casi dos décadas, Erick Rubín y Andrea Legarreta han sido una de las parejas más queridas de toda la farándula. Sin embargo, su historia de amor ha estado repleta de rumores, historias, supuestas infidelidades e incluso posibilidades de divorcio. Sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado, ¿qué onda, hijo? O sea, ¿seguimos o ya nos arrastramos la cabeza? A través de una nueva entrevista, Andrea Legarreta reconoció que ella sí ha platicado de divorciarse con Erick Rubín. Sin embargo, está bien segura que si su relación en algún momento terminase, ella preferiría centrarse en su trabajo y en sus hijas. Un gran padre, un gran esposo, un trabajador sin parar, o sea, tiene muchas cosas. No obstante, aunque muchas personas pueden decir, oye, si de plano te quieres divorciar, pues ya hazlo. Es una decisión bastante grande. Andrea dijo que Erick Rubín está lleno de esos detalles que todas las mujeres buscamos en la vida, pero que al igual que él, ella está llena de esos malos momentos y actitudes no tan buenas. Respecto a cómo hacen las paces después de algún contratiempo, Marta Figueroa aseguró que al ser una pareja tan atractiva, debería de ser muy fácil darle solución a los contratiempos. Andrea estuvo de acuerdo con Marta, asegurando que a ella le gustan los hombres con buen cuerpo, que se mantengan bien físicamente hablando. Pero en ese momento dio a conocer que tras 18 años juntos, ella y Erick Rubín hablando de la intimidad, no es tan muy bien que digamos. Andrea dijo que si bien sí tiene momentos de pasión e íntimos con Erick Rubín, mientras más van pasando los años, pues las ganas van disminuyendo. Así que añadió, como diría José José, hasta la belleza cansa. Cabe recordar que en el mes de febrero, Andrea Legarreta sacó una fotografía del baúl de los recuerdos, enterneciendo a las redes sociales, escribiéndole un muy bonito mensaje a Erick Rubín. El cantante, por supuesto, no se quedó atrás. En esa foto podemos ver a Andrea Legarreta con un característico peinado de los años 80, al lado del que después sería su esposo, Erick Rubín. En la fotografía aparece el exintegrante de Timbiriche con una camiseta, con un estampado rockero y su larga melena, que lo caracterizó por muchos años. En ese momento, junto a esta fotografía, la guapa presentadora escribió, Este par de jovencitos, amigos y compañeros de novela, jamás imaginaron en esa época que años después serían el gran amor de sus vidas. Hashtag, los planes de Dios son perfectos. Te amo, Erick Rubín. Muchas personas empezaron a decir que esta pareja únicamente se escribía mensajes bonitos en el 14 de febrero, en el Día de San Valentín. Pero como lo hemos visto a lo largo de los años, no tiene que ser una fecha especial, o muy comercial, para que estos tórtolos se sigan escribiendo palabras bonitas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.